La puerta se abre y los oficiales vuelven a aparecer en escena. Otra vez esposado, sacan a Humberto de vuelta al pasillo. Los gritos de Chapulín se elevan desde una celda aledaña. Llama a Humberto por su nombre. Le pide ayuda. Antes de que pueda responderle, los policías lo conducen hacia una oficina con más policías, dispuesta para un interrogatorio y lo que podría venir después. Una cámara fotográfica, una pared con marcas para medir los pies de altura, una mesa con todos los implementos para la toma de huellas dactilares y una computadora donde introducir los datos de identificación de los detenidos. Humberto se pregunta si el ayahuasca también le mostró todo eso a su tío. ¿Desea tomar algo? Le pregunta a uno de los oficiales en un español tan perfecto que desentona dramáticamente del contexto. ¿Cómo dice? ¿Que si quiere tomar algo? ¿Agua? ¿Café? Esta vez Humberto cree reconocer un sutil dejo puertorriqueño. No, gracias. Bien, tome asiento, señor Vargas. El policía le señala una silla vacía. Los demás lo observan desde distintos lugares de la habitación. Algunos de brazos cruzados, otros aferrados a sus armas. Humberto obedece, sintiéndose diezmado. Cualquiera de ellos es dos cabezas más alto que él. El clamor de su inocencia, aunque inverosímil, le sale de las entrañas. Escuche, oficial, yo no. Un momento, señor Vargas. Lo detiene el otro, quien ahora tiene una carpeta abierta ante sí. Antes de que pueda decir cualquier cosa, quisiera que tuviera en cuenta algo. Baja la vista para leer los documentos. Sabemos que usted vive en Perú y que está a punto de ser padre por tercera vez. De hecho, su hija va a nacer en aproximadamente 48 horas, ¿es cierto? La mención al parto de Mariana es lo último que ha imaginado podría haber salido de la boca del policía. Incapaz de responder con palabras, Humberto asiente lentamente. Bien, dice el policía, y deja a un lado la carpeta. Ahora es momento de que usted haga una sencilla elección, señor Vargas. ¿Cuándo le gustaría conocer a su hija? ¿En 15, 20 o 30 años? Su mente hace un amago en dirección a aquel cálculo inútil, pero se detiene justo a tiempo. El peso de la niña que aún no ha conocido se desvanece entre sus brazos, mientras repara en que la profecía de su tío no ha sido del todo correcta. Si te subes a ese avión, ya no vas a regresar. El brebaje milenario ha pasado por alto el amor de padre, que aún en aquellas circunstancias, o precisamente en esas circunstancias, aúlla desde lo más profundo de su ser. Humberto Vargas volverá al Perú, volverá con su familia. No sabe cuándo, pero volverá. Amigos y amigas que leen por gusto, Charlie Becerra está aquí. Bueno, por fin podemos conversar. Y ante todo quiero agradecer a la librería Vallejo, que conozco por primera vez y he quedado encantado por las instalaciones y por la variedad de libros. Voy a resistir la tentación porque creo que puedo desgraciarme después de la filia. Eso es peligroso para el bolsillo, pero ya veremos. Charlie, bienvenido. Hoy, Jaime, gracias por la invitación. Encantado de estar hablando contigo. Y bueno, nos has leído un fragmento que escogí a propósito, pues, desde tu novela Ahollar las sombras, novela particular porque este Humberto Lobo Vargas en realidad existe, ¿no? Así es, existe. Y tú has tenido, pues, desde tu primer libro El origen de la hidra, ya esta visión en la realidad, en esta realidad tan complicada, pues, que es el mundo del narcotráfico, la delincuencia, en fin, ¿no? Bienvenido otra vez y, bueno, esta del libro, por favor, ayúdanos a mostrar la portada, ha sido editado por Robuelta Editores. Hermosa portada, bellísima. Y, bueno, está presentada como la gran novela del narcotráfico en el Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Que es, conversábamos, pues, cuando tomábamos un café que es bastante particular, ¿no? Porque uno podría decir, guau, entonces, es un autor, Charlie Becerra, que se dedica a hablar de estos temas y de un personaje como Humberto Lobo Vargas, que uno dice, ¿hasta qué punto esto de aquí es linda con la apología, la celebración de algo que uno no quisiera que exista? Totalmente. Bueno, ya desde que yo comencé a publicar, a mí me persigue esa acusación, ¿no? Y yo solía responder diciendo, bueno, quienes me acusan son aquellos que no han leído los libros, ¿no? Porque si uno llegara a la página final de cada libro, se daría cuenta que ahí no hay nada que le pueda parecer provechoso a nadie, ¿no? Sin embargo, yo recordaba también que en la presentación de esta novela, Alejandra Pasa, que ha sido la editora del libro y que ha hecho un trabajo estupendo, cuando ella decía que le pasaba una cosa bien extraña y quizá no le pasa con otros libros, ¿no? El hecho de que estás leyendo que este personaje está transportando tantas toneladas de cocaína o de pasta de coca, está en un avión, de pronto lo asalta una tormenta, una tempestad, y tú te descubres deseando que él llegue a buen puerto y que se salve y que el avión no se caiga y que finalmente se cometa un crimen con éxito, ¿no? Entonces, no es sino este libro que yo sí comprendo ya a qué se refieren las personas, ¿no? El poder que puede tener una novela para sentarte junto a un ser que ya tú crees tener completamente definido y darte cuenta de que no, de que en ese, digamos, en ese tiempo que tú pasas con este personaje, darte cuenta de que quizá te pareces más de lo que tú quisieras reconocer, ¿no? Entonces, ya por fin creo, obviamente igual, digo, no es apología en absoluto, ¿no? Pero sí sé a qué se refieren ahora, ¿no? Creo que soy más consciente de eso.